Hola, buenas tardes. Otra vez saludándoles por aquí, ya en este nuevo vlog. ¿Y qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos nuevamente a la casa de tía Marta, porque nos llamó que hay muchas ciruelas en su casa y que fuéramos a traer más. Y pues ya estamos listas, ya a punto de salir de aquí de la casa y vamos para allá. Aquí tengo ya este balde grande, que me lo pienso traer llenito. Y luego también por aquí tengo esta bolsa también que es de cartón. También aquí le voy a poner más. Voy a traer muchas porque quiero hacer la receta que me enseñó la tía Marta con las ciruelas. Yo también quiero hacer unos botecitos para tenerlos para mí. Miren qué bonito está ahora aquí con nosotros el clima. Está soleadito, pero no está haciendo calor. Está este medio fresquecito el vientecito. Ya mañana va a estar más caliente. Allá está Ceci. Saluda Ceci. Y Rosy. Saluda Rosy. Aquí están. Que querían que les hiciera una trenza con listón. Y a Rosy le hice una así. Le amarré el listón. Y a Ceci le hice una color blanco con moradito. Bueno, ya llegué a la casa y les voy a compartir lo que mi tía Marta me regaló. Allá veo por aquí que voló el periquito de Rosy. Lo que estoy hablando con ustedes ya me ve que por acá voló. ¿Qué pasó, mami? Sí, mi puerta está. Miren qué hermoso, periquito. Bueno, a lo que estaba diciéndoles que ya llegamos de la casa de mi tía Marta. Vean cómo regresó la cubeta que llevé vacía a casa de tía Marta. Es esta cubeta que es así grande. Miren, llegó llenita de ciruelas. Y unas ya bien, como estas que vienen aquí arriba, ya están bien maduritas, bien suavecitas. Las que vienen abajo están un poco más duras. Abajo traté de poner las que están más duras. Y arriba puse las que están más suavecitas. Vean, esta está. Esta se le hizo una aberturita aquí de tan blandita que está y tan jugosa. Jugosas, que están bien ricas. Y ni parece que le hicimos nada al árbol de mi tía Marta. Todavía tiene bastantes ciruelas. Y también pasé por la casa de mi cuñada a dejarle una bolsa. La bolsa que les enseñé de cartón, esa también la llenamos llenita. Y esa le dejé a mi cuñada Rosa. Y ahorita les voy a enseñar otra cosa que mi tía Marta me dio. Vean, cuando llegamos a la casa de tía Marta, ella ya tenía una gran olla que ella tenía cocinando. Y aquí me preparó este frasco. Miren, y nada más que lo tengo que tener así hasta que se enfríe para que se selle bien la tapadera. Y para que suelte todo el aire que le queda. Me dio este, que este está un poco más aguadito. Y luego me dio este, que este está un poco más espeso. Y también por aquí nos dio esta bolsa de pasas, que ellos las hicieron también de uvas. Y estas pasas están bien dulces también. Amigos, que Rosy les quiere enseñar algo que hizo ahorita que andábamos en la casa de tía Marta. Y ella estaba jugando con su prima Brisa. Brisa es la hija de tía Marta. Y estaba dibujando algo ahí porque a Brisa le gusta mucho dibujar, hacer pinturas. Y Rosy les quiere enseñar lo que ella hizo en la casa de su prima. Esta. Vean. Esa muñequita Brisa le dibujó el dibujo y ella la pintó con las pinturas. Y este, cuando estaba en la casa de tía Marta, pues les quería grabar, pero al final pues no grabé. Y este, mi tía Marta estaba tratando de poner la, la de esta ciruela que ella estaba preparando. Y cuando estaba ella tratando de poner más ciruela en la, en un recipiente de vidrio que dice ella que lo puede meter al horno y no le pasa nada con lo caliente. Entonces ella estaba tratando de poner, este, para atrás a la olla la ciruela que estaba sacando ya preparada. Y en ese momento tronó el recipiente que estaba usando de vidrio y pues tronó, este, se quebró y pues todo cayó adentro de la olla. Entonces la olla estaba grande y este, era mucha ciruela la que ya tenía preparada nada más para ponerla en los frascos. Y toda se le echó a perder, toda la ciruela que ya tenía ahí lista se le echó a perder. Y pues nada más alcanzó a sacarlo de dos frascos, el frasco que me dio a mí y otro frasco que se quedó ella. Este, pero pues lo bueno que, que no le pasó nada, que no, como tenía el recipiente aquí en su mano, pues lo bueno que ella no se cortó. Y este, todo cayó adentro de la olla y pues todo eso lo, lo va a tener que tirar. Yo voy a probar de esta que ella me dio, de la que está, este, más espesa. Esta la puedo comer en, en un pan, pero no se me antoja comerla con pan. Entonces así me la voy a comer, voy a agarrar en una cucharita y la voy a probar en una cucharita. Mmm, de veras que está riquísima. Tiene un sabor como agridulce. No sé, no está ácida ni está empalagosa. Es un sabor agridulce bien rico, bien rico que está. Mmm, riquísima. Y como se me antojó más, voy a agarrar hielos, agua y le voy a poner este, más de esta. Claro, con otra cuchara, no con esta. Ahorita voy a sacar los hielos y voy a ponerle agua para poderle poner esta. En un vaso como este, voy a servirme hielo. A mi esposo siempre le gusta traer una bolsa grande de 20 libras de hielo y siempre tenemos ahí hielo para cuando queremos tomar algún jugo, agua o lo que sea, este, le ponemos hielo. Ahora le pongo agua. O primero, ¿saben qué? Le voy a poner la pulpa. Bien. Así me lo preparo. Esta está un poco más espesa, no está tan líquida. Pero aquí le voy a poner unas cuantas. Creo que si está bien. Si está bien. Miren cómo se mira bien bonito. Y ahora le pongo agua. Aquí le puse ya el agua. Yo también preparé una de las ciruelas que me había dado la primera vez cuando fui a su casa a mi tía y preparé también unas, este, pero a mí me salió un poco más, más espesa. Yo la quería preparar, preparar así líquida como esta que me dio ahora y como la que me dio el otro día que les mostré en el otro video, si ya lo miraron o si no lo miraron, pasen y vean el video de cómo, de cuando mi tía me enseña a hacer el puré de ciruela. Y este, yo quería hacer así, pero me quedó más espeso porque yo lo molí. Y como no tenía frascos para enfrascarlo, pues entonces yo lo molí en la licuadora y me quedó más espeso. Con el popote no sale muy bien porque tiene la pulpa y se atora en el popote, pero está rica. Les voy a enseñar la que yo preparé, cómo me quedó a mí. Por aquí la tengo. Yo lo guardé aquí en este frasco y lo llené hasta acá y vean cuánto me queda ya. Porque todos los días me tomo un vaso así en las mañanas, me tomo un vaso en ayunas y me cae muy bien en mi estómago, me ayuda muy bien. Y este, y vean lo que me queda. Y quedó como espeso, pero porque yo lo molí. Vean cómo quedó. Quedó un poco más espeso. Y luego también yo no le puse mucha azúcar. Entonces a mí sí me quedó esto un poquito más ácido. Pero nada más le agrego yo un poquito más de azúcar aquí en el agua y queda perfecto para tomar, está riquísimo. Así que con estas ciruelas que traje ahora, pues son para comérnoslas así, pero también cuando vea que me están quedando, que se están como madurando todas a la vez y que están ya muy aguaditas, las que estén más así, más aguaditas, son las que voy a hacer en pulpa para tenerla también ahí en un frasco. Y este, cuando yo quiera estar tomando agüita, pues prepararla así como les enseñé ahorita, con el vaso con hielo. Se las recomiendo. Ay, hasta me viene por acá. Se las recomiendo de verdad. Está riquísima. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer así este, este puré de ciruela, si tienen a lo mejor un árbol en su casa de ciruelas y no saben qué hacer con tantas ciruelas que tienen, esta es una buena opción, hacerla así como la prepara tía Marta y para comerla en pan o para hacerla en agua fresca. Está riquísima. Y ahorita nosotros aquí, este, con este clima, con estos climas tan calientes aquí en Bakersfield, nos caen súper bien estas agüitas frescas. Yo de verdad que sí estoy pensando preparar unos dos o tres frascos para cuando comience el trabajo, primeramente Dios que vayamos, que ya va a ser muy pronto, este, y es en el tiempo que hace muchísima calor. Yo estoy pensando tener esos frascos para llevarme siempre, todos los días, si Dios me presta la vida, llevarme mi, este, mi botellita con agua fresca de esta de ciruela. Y ya si me alcanzo a terminar esos dos o tres frascos que pienso hacer en la temporada que esté trabajando en la uva, que es el pleno calor, este, ya después estoy pensando, pues, hacer, pero de ciruela amarilla, porque nosotros tenemos un árbol de ciruela, pero es ciruela amarilla. Y qué curioso que ese árbol, cuando mi esposo se trajo, era un, una plantita chiquita de un ciruelo así rojo también, y él se trajo uno que le regalaron que estaba allí a un ladito, nació allí en, en un árbol de ciruela roja. Entonces él pensó que iba a salir así la ciruela y esta ciruela salió amarilla. Y nosotros la tenemos ahí en el, en la yarda de enfrente. Y ahorita está verde, todavía le falta como algún mes, yo creo, o un mes y medio para que esta ciruela esté lista. Ahorita voy a tratar, les voy a enseñar cómo está el árbol, cómo está lleno de ciruelas, pero esa ciruela es amarilla. Lo llevo para afuera porque acá es donde está. En la yarda de enfrente. Y así está medio oscureciendo, pero todavía no está muy oscuro, que digamos que no se vaya a mirar, todavía se puede mirar. Este árbol que está aquí es el árbol de ciruela amarilla. Este que está aquí es un nectarín. Tiene muy poquitos nectarines, pero bueno, yo iba a enseñarles el árbol. A veces no me agarran los sprinkles ahorita que ando por acá. Este es el árbol de ciruela y vean ahí las ciruelas que tiene, pero todavía están muy verdes estas ciruelas. Por dentro tiene bastantes. Nada más que aquí en la cámara no se le pueden notar muy bien. Acá tiene más. Miren, miren, por aquí les voy a enseñar. ¿Ven las ciruelas estas? Están muy verdes y todavía les hace falta como un mes y medio, les digo, para que estén. Cuando están bien amarillas, esta ciruela está tan dulce, tan dulce, pero esta no es igual que la ciruela que hay allá con tía Marta, porque aquella es mucho más grande y es más jugosa. Entonces esta estoy pensando si también se podrá hacer igual así como la que hace tía Marta, o esta nada más se puede hacer como los duraznos cuando los hacen como en almíbar. A lo mejor se puedan hacer así. Cada año que este árbol de ciruelas, llevan también siempre bastante y parece como que si no le cortan nada. Siempre llenan así baldes de ciruelas y bolsas y más bolsas. Si regalamos muchas ciruelas y parece que no le cortamos ciruelas. Tiene bastantes también. Ahorita afuera está bien bonito el clima para estar allá. Para estar allá afuera. Pero no, ahorita no sé si vaya a ir para allá o ya mejor me quedo aquí adentro. Porque ya son las 8.25, pero pues todavía no se oscurece. Con eso que ya ahorita en este tiempo se oscurece, que si son las 8.25, se oscurece como a las 8.40. Y ya luego después se oscurece como a las 9. Entonces este tiempo está bien bonito porque el día está larguísimo. Y ahorita voy a quitarle a Rosy esta trenza que le tejí con el hilo este. Se la voy a quitar porque le voy a hacer una de rojo. Fourth of July. Rosy quiere una de rojo, blanco y... Blue. El color de su bandera. Ella quiere una del color de su bandera. Y estoy tratando de quitársela porque ella miró que cuando hacen estas trenzas con hilo, les cortan el cabello de aquí y se queda ahí el pedazo de cabello nada más. Y le dije, no, es necesario hacer eso. Yo lo puedo hacer, te la puedo hacer. Y vean, no le quedó, no le quedó mal. Le quedó igualito como las que ella miró que hacen. Y este, y le digo, no es necesario cortar el cabello. Y dice, sí mami, yo mire que lo cortan. Le digo, no, ahorita vas a mirar que no. Y aquí se la estoy quitando, vean, le estoy quitando los pedazos. Espérame mami. Le estoy quitando aquí los pedazos, nada más que se le dan ese cabellito aquí. Y este, y va a mirar ella que no es necesario cortarle su cabello. ¿Para qué? Esto nada más se quita así. Y aquí tengo la pala. Es donde se amarra. Aquí arriba es donde se amarran los listones para empezar a tejer. Quiero hacer otra porque este es súper, no siquiera muy bien. Es que este hilo que ella escogió, este color que escogió, este, está como, este hilo está como más grueso. Y no es igual que estos otros. Estos otros es hilo de madeja con el que, el que uso para tejer, para coser, sí, con la aguja. Y este, este está más suavecito. Y este otro está muy grueso. Entonces le digo que este está muy grueso y es diferente. Y le vamos a poner mejor los tres colores, pero que sean de hilo suavecito. Aquí en la orilla hizo que le quedara como muy, el bordo muy grande. Como una bola. El bordo. Es el bordo muy grande porque cuando le amarro para hacerle el nudo le quedó muy grande ahí. Y el de Ceci no. Sí, porque Ceci solo escogió puro listón de este, delgadito. Y por eso le quedó, este, más chiquito. Ven, así quedó el final, miren. Ya se lo quité. Y, a ver, agáchate, mami. Y ven, no le tuve que cortar su trencita a Rosy. Ya terminé de hacerle a Rosy la otra trenza que ella quería. Y Rosy les va a enseñar cómo le quedó. A ver, Rosy, enséñales. Miren. Aquí está su trencita que le hice. Ven. Es rojo, blanco, azul, rojo, blanco, azul, rojo, blanco. Y, pues, ya no le alcanzó para el azul. Pero las que sobraron aquí, nada más se las corté aquí. Y se le quedaron así, con su pelito. Y si puede bañar y nadar con esta. Se puede mojar porque sí, porque es hilo y este se seca muy fácil. A ver, mami, volteé así para que vean cómo te quedó. Miren qué bonita le quedó. Y luego se puede hacer su trenza, así. Y alta. Se lo puede dejar así con el cabello, así suelto, pero a ver. No puedo tratar de trenza alta. Ah, ahorita voy a tratar. Pero también se le puede hacer así como, como así de lado. A ver, volteé, tú volteé así, mami. Tú eres la modelo. Y una trencita como aquí abajo y ya esta nada más se agarra por aquí. Así. A ver, volteé así para allá. Así. Y ya se queda aquí. O dice que trate de hacerle una trenza alta. A ver. Aquí voy a hacerla. Esta pelita. Ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Si trato de hacerle una trenza alta, vamos a hacerle la trenza a Rosy. A ver, sujétate esta para poder alisar el cabello. Miren. Y no está nada de difícil de hacer estas trenzas. Le digo a Rosy que, que antes, yo me acuerdo que antes cuando yo estaba chiquita, nos hacían trenzas ahí en México con hilo, pero no las hacían así, sino las hacían trenzadas. No sé si alguien de ustedes se acuerda que nos tejían las trenzas y este, si alguien de ustedes pues también les hacían trenzas igual así. Que es, le tejían a uno la trenza y entre la trenza, más alta, entre la trenza iba tejido el listón. Era diferente, pues iba, iba trenzado el listón con el cabello. Y este, pues este es diferente. A ver, Rosy. No sé cómo te va a quedar porque aquí, este tengo que, ahora sí. Eso es lo más alto que pude hacerte la trenza, Rosy. Y esta se va a agarrar para acá. Y aquí la voy a agarrar con la liga. Se va a mirar un poquito nada más el listón arriba, Rosy. Y ya el otro va a quedar en la trenza. Ahorita les voy a enseñar cómo le quedó. A ver, espérame Rosy, ahorita tú vas a mirar en el video. Así es cómo le quedó la trenza. Y pues claro que se, que se distinga la trencita esta. Y así es cómo le quedó aquí. A ver, hija. Mira. Así es cómo le quedó. Y ella tenía ganas de una trencita así, del color de su bandera. ¿Verdad, Rosy? Ya. Primero, la primerita que le hice nada más era para tratar a ver si sí le quedaba. Y ya que miramos que sí le quedó y que se la quité bien fácil. Pues entonces fue que dijo que sí le hacía una de estas. Y le quedó muy bien. Muy bonita te quedó, Rosy. Bye. 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 Gracias.